A veces uno se pregunta, ¿se puede ser feliz en cuarentena, en este aislamiento o confinamiento, como se le dice en España? ¿Te lo preguntaste? Yo noto mucho que la gente se está quejando, veo que realmente no la está pasando bien. Entonces para eso me contacté con un psicólogo español, es muy conocido, él es autor de varios libros, sobre todo bestsellers, llamados El Arte de No Amargarse la Vida, que es justo, ¿no? En cuarentena no amargarse la vida. Las gafas de la felicidad, es otro de sus libros, y ser feliz en Alaska. Entonces yo quiero preguntarle a Rafael Santandreu si, bueno, uno en cuarentena puede ser feliz y puede no amargarse, y cuáles son las gafas de la felicidad para transitar en esta cuarentena o confinamiento. Rafael, buen día para mí, buenas tardes para vos. Guillermo te saluda, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Aquí estoy. Hola, Rafael, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por atenderme. Sí, igualmente, un placer. Bueno, digámosle a la gente, Rafael, ¿vos en dónde estás viviendo actualmente? En Barcelona, España. Bien, ¿y cómo está Barcelona? Leí que este fin de semana los niños en España habían podido salir, ¿es así? Sí, eso es. Justo esta semana, ayer, domingo, empezó un poco algún grado de desconfinamiento, que el primero ha sido eso, que los niños puedan salir, acompañados siempre de uno de sus padres, de un adulto, y pasear un poco, ¿no? Y esta es la primera medida. Seguramente, la semana que viene se abrirá un poquito más, se podrá salir a hacer deporte. Y así, poco a poco, se va haciendo el desconfinamiento, ¿no? Rafael, vos en tus libros hablas de la felicidad y de no amargarse. ¿Crees que se puede ser feliz en cuarentena, o en aislamiento, o confinamiento, como dicen ustedes? Por supuesto, por supuesto que sí. Fíjate que, si quieres, no te lo diré yo, o hablaré en voz de otras personas, ¿no? Porque a lo largo de la historia, y en estos mismos momentos, ha habido personas que han estado en situaciones muchísimo peores y que han hallado cuál era la clave para estar feliz, para ser feliz en cualquier situación. Por ejemplo, te hablaré de uno del que yo hablo en mis libros, que es Epicteto, el filósofo del siglo I. Fíjate que Epicteto era un tipo muy particular, porque resulta que él nació esclavo. Sus padres eran esclavos, y él al nacer, su amo lo vendió, lo vendió a otro, y lo trasladó inmediatamente, que es de Grecia, a Roma. Bueno, pues Epicteto, que ya te digo, la buena parte de su vida fue esclavo, él decidió que iba a ser feliz igualmente, que iba a aprovechar sus oportunidades para hacer cosas valiosas por sí mismo y por los demás. Y en la medida en que se concentrase en ello, él iba a ser feliz. Y efectivamente, así consiguió una educación, consiguió más adelante su libertad, y creó la escuela de filosofía más importante de su tiempo, y posiblemente, quizás, de la historia. Es la escuela de la filosofía estoica, de la cual la psicología cognitiva, que es lo que yo practico, bebe muchísimo. Entonces, fíjate que Epicteto ya dijo algo, una frase que a mí me parece brutal, revolucionaria, que es la siguiente, no nos afecta lo que nos sucede, no, no, lo que nos afecta es lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Si, por ejemplo, me deja mi pareja esta noche y yo me deprimo, no es porque me haya dejado mi pareja, es por lo que me digo, aunque parezca increíble, es así. Si yo me digo, Dios mío, estoy solo, jamás encontraré otra persona, soy un desgraciado, mi vida está arruinada, ahora me pongo mal, ¿quieres pruebas? Porque hay gente que los mismos sucesos le suscitan emociones diferentes. ¿Y a qué es debido cuando lo analizamos bien? A su diálogo interno, a lo que se dicen. Entonces, existe un diálogo interno que prácticamente te hace invulnerable, y es el que utilizan las personas más fuertes y felices. En cambio, está el otro diálogo, que es el diálogo en el que tengas lo que tengas, siempre eres un desgraciado, y es siempre tu diálogo interno el que te hace estar en un sitio o en otro. ¿Y cómo manejamos ese diálogo interno? Porque, bueno, mucha gente le da más importancia a lo que dice ese diálogo interno que realmente a lo que tiene, por ejemplo, que puede ser su familia, tener salud, estar en una casa confortable... Bueno, tienes que aprender a manejar tu diálogo interno, que no consiste en decirse cosas bonitas, ¿no? Como un lorito, ¿no? Todo me va bien, todo me va bien, no. Se trata de armarse con una auténtica filosofía, con unos valores, unos principios, que, bueno, un poco amplios, pero puedes hacerlo, ¿no? Por ejemplo, uno de los principios fundamentales de la psicología cognitiva de ese diálogo interno es lo siguiente, es saber que lo único que necesitas para ser muy feliz es el agua y la comida del día. Si más o menos puedes conseguir eso, aunque sea recogiéndolo cuando cierras los supermercados, tú puedes ser muy feliz. No necesitas nada más. Esas son las únicas necesidades. Entonces, fíjate, la gente cómo se lamenta, cómo nos entra el miedo, el temor. Ostras, si me despiden del trabajo, si me deja mi mujer, pues sí, tener pareja no es una necesidad real, es una necesidad inventada. Entonces, fíjate que se trata de que cambies tu filosofía de vida de una manera profunda, uno de estos puntos es eso, ¿no? Combatir la necesititis, la creencia de que necesitas mucho para estar bien. Pero bueno, te tienes que convencer con argumentos, ¿eh? Si no, no va a funcionar. Estoy charlando con el psicólogo español Rafael Santandeu, él es autor de varios libros, El arte de no amargarse la vida, Las gafas de la felicidad, Ser feliz en Alaska, él está en Barcelona, España, charlando con nosotros aquí en El Aguante, y le estábamos preguntando, le estoy preguntando si se puede ser feliz en cuarentena. Rafael, ¿qué le recomendarías a un hombre o una familia que se encuentra cumpliendo el aislamiento o el confinamiento? ¿Que disfrute de lo que pueda, aunque sea un rato? No, aunque sea un rato, no, todo el tiempo, porque fíjate que si tienen una oportunidad increíble de comprobar que en realidad todo está en la cabeza, todo está en ese diálogo interno. Entonces, yo les propondría que hicieran un esfuerzo mental por permitirse a sí mismos ser increíblemente felices en esta situación, y que combatan cualquier idea, cualquier argumento que les haga pensar que ellos no pueden tener unos días maravillosos. Fíjate, ¿cuántas cosas maravillosas pueden hacer por sí mismos y por los demás? Amar a su familia, trabajar desde casa con pasión, con amor, cuidar su cuerpo, incluso se puede hacer deporte en casa, llamar a sus familiares, hacer cualquier tarea con pasión y con amor, y que no se digan lo contrario. Entonces se producirá lo que yo llamo, últimamente, el milagro cognitivo. ¿Qué es el milagro cognitivo? Es que tú videncias, videncias una experiencia de estar increíblemente bien cuando hasta ahora no lo habías estado nunca. Situaciones que para ti eran sinónimo de malestar, ahora resulta que son sinónimo de felicidad. Y ese milagro cognitivo, ¿por qué sucede? Porque te argumentas de otra manera y te convence. Entonces la gente ahora tiene una oportunidad increíble de descubrir que está todo en su cabeza, pero claro, tienen que activar esa capacidad argumentativa, porque todo funciona por ideas. Estoy charlando con el psicólogo español Rafael Fertandreu sobre ser feliz en cuarentena. Rafael, ¿vos creés que después del coronavirus, del COVID-19, de este confinamiento, aislamiento, la sociedad va a cambiar? ¿Va a tomar esto como un trampolín para mejorar o cambiar, aunque sea un estilo de vida, un estilo de pensamiento? No lo creo. No lo creo porque lo harán unas pocas personas, como siempre, pero no es suficiente porque ¿sabes qué pasa? Que nosotros, el ser humano, en los últimos 30, 40 años, hemos entrado en una deriva filosófica no demasiado buena. Fíjate que nosotros, yo digo muchas veces que hemos caído o caemos con mucha facilidad en dos viruses. Nos han entrado dos viruses mentales, que no el COVID, otros diferentes, que yo les llamo la terribilitis y la necesititis. Esas sí que son enfermedades temibles. No como el... Comparado con el COVID son mucho peores. La terribilitis es la creencia de que cualquier adversidad es terrible. El fin del mundo, la guerra nuclear, no lo puedo soportar. Somos una sociedad que terribiliza enormemente. Y por otro lado, la otra enfermedad asociada es la necesititis, de la que te he hablado antes. Ahora pensamos que necesitamos muchísimas cosas para ser felices. Necesitamos estar delgados, tener un gran trabajo, tener pareja, tener muchos amigos, tener estudios, haber viajado, tener una casa en propiedad muy bonita. O sea, y 10.000 cosas más. Y como falles en solo una de ellas, eres un fracaso de la peor especie. Entonces, fíjate que la terribilitis y la necesititis amplificadas por la sociedad de consumo hace que estemos en la época donde más depresión y ansiedad existe. Un 30% de la población occidental tiene depresión o tiene ansiedad. Entonces, este índice va a seguir subiendo. Entonces, tendría que haber un cambio de conciencia para que eso cambie va a ser muy difícil. No digo que no sea posible, pero lo veo difícil. Ahora, esta enfermedad no es suficiente como para que la gente cambie. Simplemente, dentro de unos meses la gente lo olvidará y punto. Quedará como un recuerdo, un poco como, fíjate, el 11 de septiembre, ¿no? Los atentados de las Torres Gemelas. Pero eso ha cambiado el mundo. Pues no mucho, ¿no? Había más controles en los aeropuertos, pero nada más, ¿no? O sea, aquí pasará algo parecido. Habrá pequeños cambios, pero un cambio estructural no. Pero, la buena noticia es que sí que personalmente podemos transformarlo. Porque el dueño de tu mente eres tú. Y así como Epicteto, en el siglo I, en Roma, él se cambió, se transformó a sí mismo, tú puedes transformarte a ti mismo ahora mismo. Porque lo único que necesitas es tu propia mente y tu propia voluntad, una guía, algún manual de psicología cognitiva o filosofía estoica y con eso ya puedes hacerlo. Bueno, Rafael, muchísimas gracias por este tiempo. ¿Dónde puede leerte la gente o seguirte en Facebook, Instagram? ¿Cómo son tus redes sociales, Rafael? Mira, yo tengo una página web que es rafael.santandreu.es de España, rafael.santandreu.es Después tengo un Instagram, santandreurrafael, mi apellido y mi nombre después. Y básicamente estas son, creo que en Facebook, por ahí debe ser Rafael Santandreu Oficial. Y por ahí se puede acceder, pero vamos, yo creo que para acceder a la psicología cognitiva que yo practico, quizás lo mejor sería leer alguno de mis libros. En mi primer libro, ya tengo cuatro libros, mi primer libro se titulaba El arte de no amargarse la vida y mi último libro, que se había publicado personalmente hace un año, se llama Nada es tan terrible. Con esos dos podemos ejercitar la mente y no amargarnos en cuarentena o en confinamiento, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. Y prácticamente, yo te diría, en ninguna situación, fíjate que uno de mis modelos de fortaleza emocional es Stephen Hawking, el científico en silla de ruedas, ¿no? Tú recordarás que Stephen Hawking se pasó, yo hace un par de años, pero él estuvo la mayor parte de su vida, más de 50 años, totalmente paralizado, ¿no? No podía moverse, ni siquiera podía hablar, ¿no? Bueno, pues Stephen Hawking tenía un lema personal que era el siguiente, quejarse es inútil y una pérdida de tiempo, no lo pienso hacer jamás. Y fíjate que él consideraba que su parálisis total era una minucia, un problema muy pequeño, porque mientras él pudiera hacer cosas valiosas, estudiar, hacer grandes amigos, viajar por el mundo, amar, él iba a ser feliz porque se iba a concentrar en eso. Entonces, si Stephen Hawking consideraba que esa parálisis total no era un hándicap importante, ¿por qué va a serlo esto ahora para nosotros, pero no lo va a ser? La enfermedad, yo puedo ser feliz aunque esté enfermo y el hecho de la muerte no me preocupa demasiado, la muerte es natural, la muerte es buena, entonces, ¿por qué debería estar mínimamente preocupado? No lo estoy. Bueno, Rafael, muchísimas gracias por todo tu tiempo, por charlar una vez más conmigo aquí en Argentina, siempre es muy grato escucharte y un aprendizaje constante, leerte y escucharte. Que tengas una buena tarde allí en Barcelona. Gracias. Igualmente, amigo. Un abrazo. Era el psicólogo español Rafael Santandreu, autor de varios libros, El arte de no amargarse la vida, Las gafas de la felicidad, Ser feliz en Alaska y nada es tan terrible. Lo pueden buscar en Instagram como Santandreu Rafael, realmente sus reflexiones son muy interesantes o en la página web que es Rafael Santandreu.es y si no, simplemente en Google buscan Rafael Santandreu y ahí van a encontrar todas sus redes sociales y los invito a que lo sigan. A Rafael Santandreu lo escuchaste aquí en El Aguante a través de Nuevos Aires FM.